Este video puede contener imágenes fuertes para algunas personas. Se recomienda discreción. Se trata de una grabación realizada en Atsussex, Inglaterra, por dos jóvenes de 20 y 21 años, quienes viajaban por una autopista a más de 144 km por hora 90 mph. Kille Careford y Michael Owen circulaban por la transitada autopista, entre gritos de euforia combinados con alta velocidad. Se puede observar cómo rebasar los demás automóviles a su paso. Unos segundos después, el video se vuelve totalmente oscuro y se escucha un impacto. Posteriormente el video se vuelve a enfocar. En ese momento, se escucha la voz de una mujer alarmada, diciéndoles que ya va una ambulancia en camino. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles, pues los jóvenes murieron en el instante. Realmente no sé qué hizo que los muchachos hicieran lo que hicieron, pero los culpo por las decisiones que tomaron esa noche, dijo Kat, la madre de Michael, a las autoridades policiales de sus ex, y continuó si mostrar este video sirve para prevenir la muerte de alguien más, entonces espero que los jóvenes conozcan las consecuencias. Aunque el accidente sucedió el pasado mes de abril, el video pudo salir a la luz hasta este octubre, debido a las investigaciones de las autoridades. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!